Lo que llevo puesto es adelanto de colección Primavera-Verano de ETAM 2014-2015. Con este colorido, con estos diseños que bien valen la pena aprovechar. Muchas gracias a Tere Medina por el asesoramiento de todas las semanas. Damos una vuelta de página y con el sello de Gabriel Tisconia presentamos el próximo Baile Ochentoso. Nuevo Baile Ochentoso y vamos por más. Sí, realmente gracias Roxana nuevamente la cobertura de tu programa. Agradecerle a la gente que está cada vez de manera impresionante apoyando este proyecto que está creciendo y muchísimo realmente cuando empezamos hicimos parece algo familiar y hoy realmente ya repercute en toda la región porque vienen de todos lados. Fin de semana pasado estuvimos festejando mi cumpleaños. Vino hasta gente de Buenos Aires, del grupo Vuelven los Lentos. Son satisfacciones muy grandes que quiero compartir con todos los correntinos porque esto es algo que va creciendo y mucho. tener un espacio, la gente que se encuentra realmente contenta de que ahora se encuentra con muchos amigos. Estamos logrando que gente que por ahí ya no tenía su espacio y que no salía mal los sábados a la noche, tiene a dónde ir porque arrancamos temprano. Y en este baile número 5 le incorporaron el fin solidario. Claro, también la verdad que yo siempre digo que hay que ser un agradecido en la vida y bueno, hoy que prácticamente nos está dando este hándicap la vida de estar haciendo lo que realmente nos gusta, yo creo que a la gente le debe estar pasando igual, que yo veo a la gente divertirse y me siento exactamente igual que en los 80 y creo que a la gente le pasa ese túnel del tiempo de manera igual. Vos te sorprendiste esa noche, la presencia de Yapiré poniendo música fue algo grosso. Y realmente ahí tuvo mucho que ver Miki y Peli que estuvieron trabajando con Yapiré que se hizo un tiempito porque estaba con el tema de los recitales, los eventos que hubo también el sábado y bueno, se hizo un lugarcito y me dieron porque yo había dicho en el programa de radio que mi sueño era que algún día festejar con todo el mundo en la ciudad de Corrientes un cumpleaños mío y que el mejor regalo sería que estuviese tocando conmigo Yapiré y bueno, y me cumplieron ese sueño que tenía. Y el mejor regalo para los que escuchan el programa es saber que el próximo baile ya tiene fecha. Sí, realmente tenemos no solo el próximo baile sino el calendario hasta fin de año porque el próximo vamos a estar festejando el 6 de septiembre, el Día del Maestro así que a prepararse todos los maestros. El 20 de septiembre, Baile de la Primavera de los 80. Después nos vamos al 4 de octubre, Fiesta de los Odontólogos y de los Escribanos que es también en esos días. Después, 18 de octubre, vamos con el Día de la Madre y bueno, tenemos que hablar ahí con Daniel a ver si festejamos el cumpleaños del programa de radio. Esa es la idea. Y después nos vamos al 1 de octubre con el Baile y Frase. Así que bueno, y volveríamos a tener Baile de los 80 de Año Nuevo. Así que todo esto en Boca Unida. Gabriel, gracias. No, gracias a vos, Roxana. Muchísimas gracias por esta cobertura porque realmente sabemos que le llegan a mucha gente que por ahí ve el programa que todavía no había ido a la fiesta y que realmente dice, uy, mirá, estuvo aquel, estuvo aquel. Y ahí se da cuenta de que es un lugar, un espacio para toda esta gente que no tenía un lugar y que ahora que vayan con tranquilidad porque la van a pasar muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!